Ya está aquí, Papi Juanchi, vamos a presentar, dale. Llegó el Papi, pero no el pic Papi, o Papi Juanchi. A partidazos llegó el Papi Juanchi. Directo de la calle. Papi. Hola, Papi. Hola, Papi. ¿Qué pasó, Papi? ¿Cómo está la cosa? Todo bello, qué rico estar aquí. Un martes de Champions. Sobre todo porque aquí adentro de la cabina hay un sitio condicionado, y fuera hay mucho calor. Horrible. Y mucha calor. Horrible. ¿Te pasó que me mojé en la mañana? Salud. Mira, yo también quiero. Otra vez, otra vez. Una maltica. Chiqui, chiqui, chiqui. Una maltica. Huágata, huágata. ¿Qué pasa, muchachones? Todo bello. Perfecto de sonido por todos. Huágata. Muy bien, Rick. Bien, entonces estás emocionado por la Champions. Claro. Está buena, ¿verdad? Está buena, está buena. Y justamente ayer cuando hablé con las personas, muchos me dijeron que las semifinales son mejores que la final. Esas personas no saben. Porque no hay tanta presión. Y mira, yo dije sí. O sea, hemos visto muchas finales. O sea, hemos visto muchos partidos de final que suelen ser incluso hasta aburridos. O trancados. Es que mira, aquí te tengo el dato. La final está la cosa del toma y dame. Entonces ya hay como que partidos desde hoy como que se tienen que caer. A goles, a pillan. Bueno, es que también no es lo mismo de vuelta que un solo partido. Eso también. Se enfrentan de manera epistemológicamente distinta. Oh, yes. Claro, yes, yes, yes. Es que mira, aquí busqué. Ajá. Y el último resultado contundente fue en el 2018, Real Madrid 3, Liverpool 1. Después, Tottenham 0, Liverpool 2, París 0, Bayern 1, Manchester City 0, Chelsea 1. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. 1-0, sí. Pero en semifinales. Me acuerdo, y esto, disculpa, no quiero sonar mal, pero fue una final Juventus-Milan para quedarse dormido. No, no había nacido. Sí, 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 para quedarse dormido, hermano. Eso fue un, creo que fue 0-0, fueron a penales, pero fue aburridísimo. El catenacho con todo, ¿no? Sí, pero nada más como no atacaban. Aburrido, aburrido. Pero sí, me acuerdo, a la vez, creo que la más impresionante de las finales puede haber sido el Liverpool-Milan 3-3. Claro, el de la remontada. Que fue una locura. Y además, Maradona estaba de comentador en ESPN. Maradona estaba loco. Siendo Maradona en su pick de locura. Porque es que fue una demencia. Se fueron en primer tiempo perdiendo, creo que el Liverpool 3-0. Ok, lo de la remontada. Y después los penaltes con Jerzy Dudek, el arquero polaco, creo que era él, que bailaba. Que bailaba para distraer al que iba a ejecutar el penal y fueron con la victoria ahí. Qué locura esa final. Sí, fue una demencia. ¿Ese fue qué año? No sé, qué bucura. 2000. Yo voy a decir 2003. Yo te digo 2000. A ver. Ay, yo voy a decir 2003. 2002, pues, para no... Final, final. No me recuerdo, pero sí me recuerdo del colegio. 2005, 2005. Vamos a 2005. Ok, Liverpool, Milán, final. Está como muy cerca, ¿verdad? 2007. Ah, casi. Fue 2006. 2006 y 2007 fue. 2006, 2007. Sí, está bien, en Atenas, Grecia. Pero, ¿qué investigaste? ¿Qué te vio el país? Salimos. Salimos a la calle a broncearnos un poquito porque ese sol está... El clima está raro. Sí, pero no hay sol, pero te quemas. Pero hay calismo, pero no sé, hay lluvia. Exacto. Un vaporón. Entonces, bueno, estuve buscándome las personas indicadas para hacerles una pequeña previa. Ajá. Pero ayer ninguna femenina, ninguna masculina, ninguna bella dama, oye, mamita, quiso... Una ciudadana. Quiso dar resultados. Ok. Ninguna quiso. Y yo dije, ¿será que vuelo mal o algo? Pero bueno, agarramos... Que sí. Aprobado. Tú dijiste que te habías mojado en la mañana, después llevaste sol. La calima, vamos a echarle el culpo a la calima. Sí. Pero claro, agarramos a unas cuatro o cinco personas. Ok. Y está variado. O sea, unos dicen PSG. Ok. Y otros dicen Borussia Dortmund. Ok. Yo me voy por el lado de los alemanes. Bien. Y más porque Marquitos Royce se va. Entonces es como... Le toca. Ok. Le toca, le toca. Entonces bueno. Ok. Si quieren escucharme, después hablamos de... Por favor. Dale, dale. Vamos a ver. Más que dijo la gente. Previa de que viene ya ahorita en media hora. Resultado final del PSG Dortmund. No, ese partido de acá cinco... Ok, cinco o dos PSG Dortmund. Cinco o dos, no bueno. El clase de una, dos, una para el Dortmund. Creo que el PSG voltea la pizarra. Ok. Creo que lo voltea, tiene argumentos, tiene equipo. Y si viene Dortmund, tiene oficio y tiene talento. En París. Pausa ahí. Es otra cosa. Este caballero estaba en The Flu. No, pero este es un periodista deportivo. Claro, hermano. Tiene oficio, tiene... Sacó la carpeta. Sacó la carpeta y empezó a hablar. Además es como usar palabras que no tienen nada que ver con el deporte y sí todo con el Excel. Exacto. Entonces tú ves que toda la gente empieza a decir, no, tienen organización en filas. Y tú que es Excel o es fútbol. Sí, sí, sí. Tienen administración. No, y además insertan cada fila y hacen que... Es como, ¿qué te pasa? Sí, y que no, el Dortmund está genuflexo. ¿Qué es? No, está bueno. Bueno, buen uso de todos los atentivos posibles. Pero está bien educado. Oye, se agradece, ojo, se agradece un venezolano bien hablado con recursos. Siempre. Que no siempre la pegues donde van los recursos, pero lo estás usando. Pero ahí vamos a uno. ¿A favor del? Del Dortmund. ¿Goles de quién? Marco Reus. Ok. ¿Quién prefiere que gane entonces? ¿Mbappé o Marco Reus Lacham? Pausa, pausa, pausa. No, la fea de Lacham. Pausa, pausa y retrocede. ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo fue? Realmente en la calle. Yo no fui ahorita en la calle que sí. Yo estaba grabando. Yo estaba en la calle. Yo estaba en la calle. En la calle de noche. ¿Sabes qué? Hay que ver. Hay que buscar historias increíbles. No, la fea de la Champions la va a ganar Vinicius Junior. ¿Qué es esa música de fondo? O sea que después de ese partido, en el Real Madrid. Obviamente. La ilusión que Reus llegue a la final en su último año. Entonces en la final, ¿quién sería? Dortmund versus... Real Madrid, 100%. ¿Quién prefiere que gane? ¿El Madrid o Marcos Royce? Yo a Royce lo quiero mucho, pero la 15 es la 15, compadre. Es que la 15 es pesado. Predicción para la final. PSG contra Bayern Múnich. La lógica de todo el mundo, creo que el Madrid tiene pocos juegos, que tiene mucho oficio. El Chapo del Oficio. El Chapo del Oficio, viva. El Chapo del Oficio, viva. El Chapo del Oficio. 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 Y el Bayern es un equipo con oficio europeo, tanto como el Madrid, históricamente. Aquí tiene una mala racha, cierto. Pero puede voltearse en la mañana. O sea, en Alemania o Francia, ¿dónde vivirías? En Francia. La cultura, arquitectura, ¿sabes? Esas cosas así... ¿Con quién te casarás, pues? ¿Con las alemanas o con la francesa? Verón, que me guste más Francia, con las alemanas porque dicen que las francesas huelen feo. ¡Qué feo! No se dañan, entonces... ¡Qué feo! Me voy con las alemanas, que dan miedo con ese idioma, pero bueno, imagínate un reaño de una alemana. Una alemana. Honestamente, creo que tengo más chance en Francia que en Alemania. No, ahora Francia. Esas alemanas son frías. Yo siempre creo que yo tengo más chance en Alemania. ¿Por qué? Por mi color tropical. Ok. ¿En Alemania? Claro, en Alemania uno es más exótico. Sí, en Francia es muy variado. En Francia hay muy, muy variado. Hay variado, entonces uno no rompe lo que se ve. Yo siempre creo que del meridiano, de Alemania para arriba, ¿sabes? Hermano, yo te voy a decir más allá del color, lo que te va a hacer destacar a ti. Echar un pie. Un pie de salsa. Echar un pie, ahí sí. Ahí te pones loco. Tengo que irme que si para una fiesta latina en Suecia, en Dinamarca. Te voy a decir que me pasó exactamente eso en Berna, Suiza. Oh. ¿Una fiesta de salsa? Me llevaron a que le enseñara. A un hospital de gente. Supuestamente. No. En emergencia recepción. A un lugar latino que se llamaba El Salsódromo. ¡Wow! Ok. No te miento, eran creo que 11 muchachas suizas a que yo les enseñara a bailar. Yo entro por esa puerta, a ese lugar. ¡De Champions! No, 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 no. Yo entro a ese lugar lleno de comunidad latina, muy caribeña además. Ah, ok. Y casi que apagan la música. Cuando yo entro con 11 muchachas suizas y todo el mundo me vio con mala cara. Creo que no estaban como permitidos, así como en códigos secretos, como gente no latina. Y yo llegué con mis 11 muchachas amigas, ahí no pasó nada, y fue duro porque, te digo algo, los suizos, muy buen chocolate, muy buenos relojes, muy buenas navajas, muy poco ritmo, muy poco ritmo, muy poco ritmo. O sea, es que requiere dedicación. 0-1, men. 0-1. 0-1 es la mejor. Es que requiere dedicación porque es un tema que no está… No hay, no hay… Hay un tema en el asincopado, el… Claro, no sincronizan ahí, no se agarra. No, no se agarra. No, cortocircuito. Sí, pero bueno… Me han dicho que las francesas tienen un olorcito particular. ¡Qué feo! Hay que adaptarse a esa circunstancia de la vida. Total. Hay que adaptarse. Y ahí tendría que haber dicho oficio. Hay que adaptarse. Oficio, el oficio del jabón. Me quedo con esa frase, hay que adaptarse. Hay que adaptarse, claro. Hay que adaptarse. Mira, ¿cómo queda hoy el juego? Ya yo me volví loco. Yo he dicho, tengo todo el día diciendo que va a ganar el PSG, quisiera ganar el Dortmund. Ahora digo 3-2 el Dortmund, chicos. 3-2 el Dortmund. Ok. Yo dije 3-1 al PSG. 3-1. Yo creo que van a penales. Bueno, estaría súper chévere. Y pasa el Dortmund. Ojalá. Pero la otra vez dije lo mismo con el Madrid City. Pero es que ahí yo le tengo… Pero le tengo Lenín. Lenín. Sí. Otra vez Lenín. Sí, Lenín entendía… Lenín paraba penales de otra manera, Juan. Lenín paraba los penales de otra manera por completo. Lenín. Aquí no hay estadio. ¿Y qué? Cero fe a Donnarumma. Lenín. Eso era diferente para parar penales. Sí. No, pero yo a Donnarumma, lo contrario a fe. Ahora, no sé cómo es Donnarumma. O sea, en el juego, juego, no sé cómo es Donnarumma. Pero en penales, tiene tamaño. Ahora, ¿y si ponen a Keylor? No. A Keylor sí le tengo toda la fe. No, no, no. Vamos a sacar a Donnarumma. No pinta nada en ese equipo. Donnarumma. Triste. ¿A dónde va nuestro muchacho Keylor? Va para otro lado. Yo no sé. Yo lo mandaría para… O él está cobrando un dinero ahí interesante. Diviértete en el Betis. Así como… Vete para el sur de España. Diviértete. En Sevilla, algo así. El Girona queda para la Champions. Eso es. Ey, pila ahí. Me gusta. Bueno, Juanchi, gracias por venir. No sé si es usted por invitarme. Un martes de Champions. Claro, papá. De Champions. Se viene en las redes sociales, por favor. Arroba Juanchi FJP en Instagram y TikTok. Y eso se debe a mi nombre. Claro. Que es Juan Francisco Juárez Pugleli. Mamma mía. Mamma mía, andiamos. Musiquita y ya cerramos.